Estamos con Federico Sorvino, director de turismo del departamento de Rocha, en la Expo Rural 2021. Contanos un poquito cómo es la propuesta de Rocha, qué actividades están realizando. Rocha desembarca, creo que debe ser como 13 años que viene por lo menos, no sé cuántos años hace que Rocha está presente en la expulgada. Bueno, esta vez vinimos con otra impronta, sumamos a la parte de productos locales y artesanales, una propuesta de turismo y de actividades, de experiencias turísticas del departamento. Y bueno, es que hemos tenido esa recepción de la gente que ama a Rocha. Y por eso es que nos visitan, sacan fotos, hacen interacción con las redes y estamos re contentos, la verdad. Bien, Federico, ¿están preparando la temporada? Contanos un poquito a la gente. La temporada bien, ya con una luz un poco mejor del tema de las reservas, o por lo menos de las consultas más que de las reservas. Preparando el verano, que se va a estirar un poquito, que la gente va a salir antes seguramente. Rocha necesita, bueno, de reactivar un sector tremendamente castigado y vamos a trabajar bien este verano por suerte. Bien, y aparte con las filas que nos asistían, ¿cuál es su fuerte, los turistas en esta época? Nuestro turismo es de Montevideo y de la Costa de Oro. Principalmente la estadística de la Dirección del Turismo da más del 70% de nuestros visitantes son de Montevideo y de la Costa de Oro. Y bueno, ahí es que es donde nosotros estamos haciendo más fuerte la invitación, porque bueno, porque tenemos alojamiento, tenemos gastronomía, pero sobre todo tenemos muchas actividades para hacer en Rocha. Y es lo que estamos empujando en esta Expo Prado, las actividades, las experiencias turísticas, que es el fuerte que vamos a tener. Fuera del sol y playa hay mucha cosa para hacer. Hay canotaje, hay trekking, hay cabalgata, hay senderismo, hay avistaje de aves, hay de todo para hacer en Rocha. Bueno, le decimos a la gente que vaya a todos los arrosos, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.